Su pobre esposa Sabes que dijo Angélica cuando vimos tus cartas llegar Dijo, cuidado con este amor, lo que se hará por triunfar Tu labia y tu ser mis sentidos ahogaron, tus frases me desampataron Tú me construíste vacios con barcos y catedrales Te leo las cartas que recibí, escudrí yo y busco respuestas En cada oración una solución Y cuando hay atrás mío, el mundo vierde Arde Publicaste las cartas que te escribió Les dijiste a todos cómo la trajiste al hogar Buscando escapar arruinaste nuestra vida Sabes que dijo Angélica cuando supo lo que pasó Mejor, desposaste un ícaro Ha volado muy cerca del sol Concesionado con tu legado Tus frases casi insensatas Tu paranoia en cada párrafo Solo tu papá y tú, 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 tú Me voy a borrar de la nación Que futuros historiadores se pregunten qué sintió en la isa en su corazón Tú lo partiste en dos Míralo a arder Míralo a arder Míralo a arder En mi corazón no entrarán Tampoco en nuestra intimidad No podrán verme reaccionar Hoy quemo recuerdos Las cartas que te hubieran redimido Perdiste el lugar, mi amor Perdiste nuestra intimidad En tu oficina hoy dormirás Con solo recuerdos de nuestra amor Quiero verte a arder Quiero verte a arder Quiero verte a arder Increíble Quiero verte a arder Después moet dupe Buenas 還 totoo efectos Só Final Lo ¿